Muy buenas a todos chicos, soy John Rikudo y ahora os traigo un nuevo vídeo donde vamos a hablar un poquito Uy la cámara que se me ha movido un poquito Ahí, donde vamos a hablar de lo ocurrido en Digimon Masters, ya hice un vídeo antes pero ahora toca el de después del mantenimiento Y es que bueno, finalmente ya se pudo parchear todo, el juego ya está completamente estable Vale, con el sentido de que ya nos están clonando más ítems Vuelvo a repetir, no os voy a explicar como es el funcionamiento del clonaje ¿Para qué? Para evitar que nadie esté intentando tratar de clonar nuevamente, ni muchísimo menos, vale Así que bueno, dicho esto, se han suprimido por completo ya las tiendas estas antiguas Estas que eran de Digitamamon, Tanemon, Camemon, vale Estas tiendas ya han sido suprimidas, han sido eliminadas del juego No sé si es porque yo les dije que era mejor eliminarlas del juego O porque ellos también han llegado a la conclusión de que mejor eliminarlas, vale Pero yo les dije que hay que eliminar esas tiendas directamente Porque además son tiendas que directamente ya nadie podría estar obteniendo desde hace ya un tiempo Y sin embargo, habían ciertos individuos, vale Que básicamente eran los que estaban clonando Que tenían almacenadas un montón de estas tiendas Además de luego estar clonando por las tiendas, básicamente Entonces, eso del clon se ha acabado, vale O sea, no se puede ya volver a clonar de ninguna de las maneras Hay muchos que dicen que es con Chat Engine y tal No, chicos, o sea, no tiene nada que ver ningún tipo de programa externo O sea, era un completo error del juego Es como cuando tú estás jugando un juego de Pokémon y puedes clonar Haciendo algún cierto tipo de cosas, vale Pues ocurría exactamente lo mismo Habían unas condiciones donde hacía que luego el ítem se duplicase Y obviamente tenía que ver la tienda, vale Entonces, se ha suprimido ya para siempre esa tienda Además, se ha suprimido el retrieve de aquí también Además, o sea, está como antes eliminada Todo el mundo que tuviese una tienda de estas Recibirán los objetos más adelante Tras una investigación Y sí, yo sé que he escuchado muchísima gente que dice Game King nunca investiga nada Bla, 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 bla No, Game King sí que investiga las cosas Y no le van a devolverle ni un ítem a nadie Hasta que no hayan analizado y comprobado Todas las cuentas que tenían estas tiendas ¿Por qué? Porque muchos van a ser baneados Ya que muchísimos han tratado de clonar Además de que ya tenemos a bastantes Pillados, vale O sea, tenemos a bastantes ya pillados Los cuales ya tienen los nombres Las tiendas, lo tienen todo ¿Qué ítems son los que se han estado duplicando? Todo, lo tienen todo ¿Vale? Y esto no es para nada hate O sea, esto es jugar legal y limpio Chicos, o sea, esto no tiene nada que ver Ni con hates ni nada Lo digo porque ya me encontré algún comentario Que decía Deja de hatear o cosas así No, esto no se trata de hate ¿Vale? O sea, que la gente haga trampas No es de hate ¿Vale? Chicos, o sea Si hay alguno que no tiene la misma moral que yo O los mismos valores que yo Oye, pues mira, escúchame Pues te invito a que te pides del canal Si tu vía es la de jugar ilegalmente Y aprovecharte Que alguien está clonando Para comprar cosas clonadas Y beneficiarte Pues ahí tienes la puerta Puedes coger y largarte de este canal En este canal se juega siempre limpio Ni se aprovechan bugs Ni nada Ni tampoco nunca os voy a decir Y aquí aprovecharte el bug Nada Absolutamente nada Chicos Y cuando hay algún bug Corroborado por un GM Llamándolo como Evento secreto Porque deciden Pues que se quede ese bug Para que la gente lo aproveche Y se divierta Yo os lo digo Pero cuando Es algo tan grave como esto No O sea, esto es algo bastante grave Donde la empresa Digamos Que pierde bastante dinero Estamos hablando de bastante Vale, entonces Obviamente Es algo que es Completamente ilegal Tanto para el que vende Como para el que compra Vale Así que como ya he dicho Los GMs están ahora En investigación Vale Están investigando Las cuentas De estas personas Que clonaban Y todo el rollo este Si les devolverán el item Si no les devolverán el item Quienes son los que han clonado Quienes son los que no Quienes han comprado Estos items clonados Etcétera Etcétera Vale Entonces Dicho esto Pasamos A lo siguiente Después del mantenimiento Hubo un bug Donde el rango Pues No se veía O aparecía un cuadrado rosa Vale Esto ya está arreglado Como podéis ver Básicamente Luego Todos aquellos De steam Que ayer Tenían que haber recibido El El pack de ordine Por así decirlo Es decir Ofanimon Faldo modek Junto con su reading Ordine Mon Junto con el reading Y el resto de premios Que te pertoquen Por haber llegado A todos Los colons gastados Vale Hoy Ya lo habréis Tenido que haber Recibido Vale Así que si hay alguno Que no lo ha recibido Pues Que se sienta libre De enviarme Un privado En el discord Oficial de Digimon Masters Así que nada Chicos Dicho esto Espero que os haya servido El vídeo Para estar un poquitín Más informados Sobre lo que ha sucedido El servidor Ya es Estable Ya no se cae Te puede dar Algún CD De manera aleatoria Como le puede pasar A todo el mundo Raramente a mi me pasa De hecho Yo no he tenido Ningún DC Ya Que era Lo más normal En mi Vale Así que nada Chicos Dicho esto Lo dicho Espero que os haya servido Esto para informaros Y pues nada Nos vemos En los siguientes vídeos Un abrazo Y hasta otra